Estados Unidos quiere invadir a México porque la Marina le acaba de dar un contrato de 10 mil millones de pesos a una empresa china. Todos los movimientos que ha habido en la frontera de Texas con Estados Unidos y México gracias a este envío de tropas por parte del gobernador Greg Abbott. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Existe la posibilidad de que Estados Unidos invada a nuestro país. Les voy a platicar por qué, pero a grandes rasgos se debe a un contrato que celebró la Marina con una empresa china. Un contrato de adjudicación directa por más de 10 millones. En la mentalidad de Estados Unidos quieren invadir México porque esto pone en riesgo su seguridad nacional. Señoras y señores, no lo vamos a permitir. Y tampoco vamos a permitir que Estados Unidos le quiera decir a México que no puede hacer negocios con China, que no puede hacer negocios con algún país europeo. Pero nosotros ya estamos suficientemente grandecitos, somos independientes y podemos tomar nuestras propias decisiones. ¿Cuándo hemos visto que México le vaya y le diga a Estados Unidos que no puede hacer negocios con Israel? ¿Cuándo hemos visto que México vaya y le diga a Estados Unidos que no puede hacer negocios con Alemania? Señoras y señores, no lo hemos visto, no lo vamos a ver. Y le pedimos al gobierno de Estados Unidos que no nos quiera decir con quién hacer negocios y con quién no, y menos bajo la condición de que nos van a invadir o de que nos van a llevar a algún tribunal internacional, como hicieron ya algunas empresas que, por cierto, le ganaron un laudo millonario a nuestro país. Poco de eso se habla cuando quisieron construir una planta de residuos nucleares en San Luis Potosí, una planta que fue autorizada por el gobierno de Carlos Salinas de Bortari, y que después, en el gobierno de Ernesto Cedillo, México tuvo que pagar una suma importante como indemnización. Pero bueno, Estados Unidos quiere invadir a México porque la Marina le acaba de dar un contrato de 10 mil millones de pesos a una empresa china y, supuestamente, porque está desafiando a la autoridad de los gringos. La Secretaría de Marina desafió las advertencias del gobierno de Estados Unidos y otorgó, por adjudicación directa, un contrato por más de 10 mil millones de pesos a la empresa china Nukutech para el equipamiento de las aduanas marítimas. Hay que recordar, señoras y señores, que Estados Unidos es el máximo beneficiario de la corrupción en nuestro país porque gran cantidad de los cargamentos de sustancias ilegales pasan a territorio de Estados Unidos. El dinero que se genera de la entrada ilegal de sustancias ilícitas va a parar a manos estadounidenses. El dinero de la venta de artefactos con los que le quita la vida a los mexicanos va a parar a manos estadounidenses. El dinero que se genera bajo el tráfico de materiales preciosos como el tuxteno, como el litio, va a parar a manos de estadounidenses. Por eso es que no quieren, bajo ninguna circunstancia, que otros países estén invirtiendo en tecnología para proteger a las aduanas. Porque los sistemas que tenemos, que le compramos a Estados Unidos, han permitido por años la corrupción como la hemos conocido. Pues, platicarles que la Secretaría de Marina desafió las advertencias. Dice, la Secretaría de Marina fue en contra del gobierno de Estados Unidos, se otorgó por adjudicación directa un contrato por 10 mil millones de pesos a la empresa china Nanutech para el equipamiento de las aduanas marítimas. Son 17 aduanas las que recibirán el equipamiento tecnológico para el escaneo, vigilancia fabricado por la empresa, la cual ha sido señalada por Estados Unidos, de mantener vínculos con el gobierno de China. Además de que estaría aprovechando vulnerabilidades de los equipos para favorecer intereses del país oriental. Quien conoce un poco de política, pues podrá darse cuenta que es muy difícil encontrar en la actualidad en China una empresa que no tenga relación con el gobierno. Prácticamente el gobierno tiene acciones en casi todas las empresas y no podríamos negar que esta empresa Nutech tuviera nexos con el gobierno chino. Pero bueno, así como le compramos a esta empresa, por ejemplo, podemos decir que la empresa de Vulcan Materials, que está causando daño ecológico a nuestro país, también tiene relación con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, los tratados de inversión que tenemos permiten que los gobiernos inviertan en empresas estatales. Bajo este mismo esquema, nosotros no podríamos tener a Pemex, no podríamos tener a la Comisión Federal de Electricidad. Señoras y señores, la inversión de los gobiernos en empresas privadas es totalmente legal y Estados Unidos lo hace. Lo único que no le gusta es que China lo haga y que venga a invertir en nuestro país. Bueno, de acuerdo con las fuentes involucradas, la transición, el procedimiento de la adjudicación de la dependencia a cargo del almirante Rafael Ojeda, ya está concluido y con cargo al fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la ley aduanera, mejor conocida como la FACLA. El procedimiento quedó concluido hace un par de semanas con la mayor opacidad. Bueno, se trata de seguridad nacional. Señor Mario Maldonado, no podemos hablar de opacidad cuando se han revelado particularmente temas que tienen que ver con la seguridad de las aduanas. Si lo que estamos tratando es de blindarlas, precisamente no se van a dar mayores detalles. Ya tiene la cantidad del contrato, así que pues esto deberá ser, por supuesto, transparentado después. Pero en este momento es tema de seguridad nacional y precisamente lo aborda aquí. Dice, la información se reveló bajo el concepto de seguridad nacional, además de que no existe la posibilidad de darle seguimiento a los recursos de un fideicomiso que no admita revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, esto podría oler un poquito a corrupción ahí por parte del almirante. Dice, el contrato pasó por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a cargo de Araceli Hernández Perea, quien firmó el documento que se otorgó de un día para otro. Otra de las cosas que me gustaría mencionar, pues es que Estados Unidos tiene una lista de empresas que son indeseables para su país, de la OFAC, por ejemplo. En esta lista se publican personas que tienen que ver con organizaciones delincuenciales, con organizaciones que tienen que ver con el lavado de activos, se publican los nombres de personas que participan en estos detalles. Yo invitaría al gobierno de Estados Unidos, si tanto temor tiene de esta empresa con la que se acaban de hacer negocios, ¿por qué no la incluye en su lista publicada por la OFAC? Porque entonces ya estaríamos hablando de que México sí estaría impedido de realizar negocios con esta empresa a través de otras empresas con inversión estadounidense. Pero, ¿lo hicieron ya? Y la respuesta es, no, señores y señores. En la lista no figura esta lista, esta empresa Nuktech. Bueno, la empresa social, al parecer, es de LTP Global Software, la cual ya había colocado a principios de año un buen lote de estos equipos de las aduanas fronterizas e interiores, aquellas que están colocadas por la Sedena. Se sabe que en el manejo de los recursos lo lleva a cabo el Ejército sobre la Marina. Los más de 80 mil millones de pesos que se reportó en este fideicomiso a principios de año se manejan bajo las órdenes de los generales. Muy poco opinan sobre el destino los almirantes. Dice, lo mismo ocurrió con el personal civil de los puntos fronterizos. La Marina se queda con la plantilla de trabajadores para operar las aduanas marítimas que le corresponden, mientras el Ejército no quiere saber nada del personal que no tenga formación y categoría militar. Dice, por ahora y hasta el 5 de diciembre, algunos civiles siguen teniendo participación de las decisiones importantes en el ANAM, sobre todo las que implican comprometer los recursos multimillonarios para los contratos. Y bueno, esto se da, precisamente este coraje de Estados Unidos, se da ahora que el gobernador de Texas acaba de invocar las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y de Texas para tomar medidas sin precedentes para defender el Estado en contra de una invasión. No está hablando de este contrato que se celebró con China o con la empresa en China, sino está hablando de defender Estados Unidos, de defender Texas, de los migrantes el día de hoy. Bueno, no sé cuándo se vaya a publicar, pero acabamos de hacer un video precisamente donde mostramos todos los movimientos que ha habido en la frontera de Texas con Estados Unidos y México gracias a este envío de tropas por parte del gobernador Greg Abbott a la frontera de México. Hay que estar muy pendientes de esto. Ojalá que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Ojalá que las empresas estadounidenses que invierten en América Latina atribuyan al desarrollo de nuestro país y del resto de países. Pues, amigos, ya nos vamos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que informe, tactúe y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!